El Señor está dando a su pueblo, aleluya, a la pueblo, cada persona tiene que inclinar su oído y escuchar, la palabra nos llama a tiempo y afuera de tiempo, el Señor, aleluya. Santo es el Señor, les pido a todos los miembros líderes que lo lleven en sus oraciones, estos seis años no han sido fáciles, pero sabemos que el Señor ha estado con nosotros, aleluya, por él estamos en este lugar y seguimos en este lugar. El Señor, puerta que abre el Señor, no la cierra nadie, aleluya, el Señor es bueno y recuerda iglesia que Dios viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin santidad nadie verá al Señor, aleluya, estamos a tiempo, hermano, Dios me bendiga a cada uno, Vamos a orar para quedar despedidos de este lugar, agradeciendo a todos los que nos visitaron y que estuvieron en este lugar, pastores, miembros, y de acá la congregación que se hizo presente. Gracias por su apoyo, gracias por su colaboración, bendito sea el nombre del Señor. Señor, yo quiero decirle a mi familia, que primeramente Dios, yo sé que van a ver este video, que vengan a los pies de Cristo, Cristo viene, yo no quiero que ninguno de ellos se quede, los amo mucho, yo quiero que se vayan con nuestro Dios adentro. A todos los hermanos que están en este mundo, que tienen familiares, que no son cristianos, hay que pedirle a nuestro Dios que toque ese corazón, porque solamente Él puede hacer monedas. Gracias. Dios me bendiga, hermano, y será hasta la próxima. Sabemos que tenemos culto el martes de oración, el jueves, culto congregacional el sábado, el domingo Escuela Dominicana, a la cual esta fiesta sigue, hermano. Esta fiesta nunca va a mí, sigue, porque la fiesta de los pentecostales es la gloria de Dios, aleluya. Cristo vive en Él, y en su nombre, 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 aleluya. Espíritu Santo, aleluya, que todos los para honricos, aleluya, ángeles, ángeles, administradores, aleluya, que cada día que leamos esas palabras, de entre nuestro corazón, nos cambie, aleluya. nos quedan fuertes corazones aleluya Cristo Señor por eso amandísimo y buen Padre que estás en gloria Señor te damos gracias en esta hora Señor por habernos permitido señales a este lugar gracias por tú que tú has bajado Señor y que eres invirtuado a tu oído en mi creación gracias por sentir que tú estás con nosotros te pido que nos lleves con bendición a nuestros hogares y que la paz sea sobre todos nosotros aleluya gracias Señor porque solo tú eres bueno mi Dios solo tú eres grande y poderoso y precioso tú eres grande y poderoso Dios alabado Dios y el pueblo de Dios dice bendito saludamos unos a otros bendito sea el nombre del Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor